Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Patricio y hoy no está Rocío conmigo. Aún así, sean bienvenidos a nuestro canal. La razón por la que no estoy hoy con Rocío es porque hoy es nuestro mesario. Cumplimos un mes más juntos, ya son 5 años y 2 meses. Y quiero demostrarle que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, ella sigue siendo tan importante para mí como al principio. No importa cuántos meses pasen, siempre la voy a amar. De mes en mes se va haciendo toda una vida juntos. Entonces, quería regalarle algo especial hoy. Le he comprado lo siguiente. Le he comprado un ramo de flores. ¿Por qué? Porque sé que le gustan mucho las flores. Le gusta mucho que les regale flores y que me acuerde de ella. Y bueno, esperemos. Vamos a ver qué dice. Ya estoy llegando, me faltan 3 cuadras para verla. Y vamos a ver su reacción. ¡Feliz patrón! ¿Te ha gustado? Sí. Te amo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!